Y pensar que esta noche bailamos mi vida hasta el amanecer Y me gusta mirarte y despacio tocarte Hay calor en el aire, mucho fuego en mi piel Mi princesa eres tú y yo te amo y soy tu esclavo Tan perfecta eres tú y yo te extraño y soy tu esclavo bebé Si te acercas así lo hacemos lento con movimiento Tan perfecta eres tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay, no hay perfecta Y si te beso en la boca, ahí tú a mí me provocas Tan solo una mirada, a mí no te enloqueces Mi princesa eres tú y yo te amo y soy tu esclavo Tan perfecta eres tú y yo te extraño y soy tu esclavo bebé Si te acercas así lo hacemos lento con movimiento Tan perfecta eres tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay, no hay, no hay, no hay nadie como tú No hay, no hay, perfecta como tú No hay, no hay, no hay nadie como tú No hay, no hay, perfecta Él me saluda a mí, que soy el tipo que la pone, sin condiciones, y hay mil razones, pa' dejarte con el culo en el aire, pues siempre elegante y tirando pa'lante. Ella es perfecta si sacas la cuenta, su movimiento es lo que a mí me desconcierta, suavecito pa' mí, y siempre pa' mí, que es la niña que a mí me hace feliz, yes. Mi princesa eres tú, y yo te amo, y soy tu esclavo, tan perfecta eres tú, y yo te extraño, y soy tu esclavo, bebé, si te acercas así, lo hacemos lento, con movimiento, tan perfecta eres tú, no hay nadie como tú, no hay, no hay, no hay nadie como tú. No hay, no hay, perfecta como tú, no hay, no hay, no hay nadie como tú, no hay, no hay, perfecta, eres perfecta, toda una belleza, tú eres perfecta, yeah, yeah. Gracias por ver el video.